Así es, Clarita, muchas gracias a ustedes en casa, gracias por continuar con nosotros. Me encuentro con una persona muy conocida aquí en la Bahía de Tampa, es un veterano de mil guerras. Se trata de Charlie Miranda, miembro del Consejo de la Ciudad de Tampa. Charlie, muchísimas gracias por estar aquí, un placer. Un placer estar aquí con usted en sus emisoras, Norman. Bueno, este canal no tiene colores políticos y creo que es una gran ventaja para poder nosotros tener la libertad de hablar de todos los temas sabidos y por haber. Sé que usted es una persona muy carismática, que lleva muchos años en el Consejo, y me llama la atención el hecho de que maneja las cosas muy bien, sobre todo en el ámbito político. No es de muchos de los que nos encontramos por allí que no pueden ver un micrófono o una cámara porque empiezan a hacer proselitismo y ya la gente está cansada de eso. Yo nací feo, así que más vale cuando estoy en la política, me conforme con todo el mundo y aplacer a la gente que se le trabajo, no solamente yo, el resto de concilio para ayudar a todo el mundo en Tampa. Bueno, Mira TV estuvo en los dos años anteriores, este año y el año pasado, en la presentación de lo que fue el presupuesto por parte del alcalde Bob Burn. Y me llamó la atención algo, es una entre comillas ceremonia donde solo el alcalde habla, es un hombre carismático, ha sido reconocido por una muy buena labor que ha estado haciendo, pero yo creo que la gente quisiera conocer en qué se basan ustedes para evaluar y sobre todo aprobar los casi 900 millones de dólares que está solicitando para el año fiscal venidero. Vamos a ponerlo un poco más pequeño, mira, lo que ha pasado es esto, cuando la gente coba, tiene 850 millones de pesos, sí, pero dame un poquitico más como van los gastos, en la situación de pagar a la policía y a los bomberos, solamente dicen, nosotros cobramos 143 mil millones de pesos de los impuestos de las casas, tú sabes, Avalor Tax, y de eso hay que pagar 233 millones de pesos, nada más los gastos de los bomberos y la policía, así que cobramos tanto y gastamos más de lo que cobramos, unos casi 100 millones de pesos más. Y entonces dicen, ¿cómo se puede hacer? Hay que hacer otros impuestos, hay que hacer otras cosas para coger, a balancear la bolsa, entra lo que sale, el gobierno de Tampa, como toda la ciudad de Florida, no puede gastar por la ley más dinero que lo que colectan, y tenemos un balance balance budget, que no lo tiene el gobierno federal. Déjeme preguntarle algo que me llama poderosamente la atención, gran parte de esos recursos van dirigidos a lo que son los bomberos y la policía en general, comparto que una ciudad tiene que estar debidamente protegida, pero separándonos un poquito de ese tema, ¿no cree usted que ya es suficiente lo que se ha prometido en el tema de un sistema de alcantarillas y drenaje que pueda evitar los problemas que hemos tenido recientemente por culpa de lo que son las lluvias? ¿No cree usted que se ha estado aplazando demasiado, no solamente la aprobación, sino la ejecución de un programa como tal? Buena pregunta, pero déjame explicarle. Mira, del 2003 al 2015, la ciudad de Tampa ha gastado 138 millones de pesos en posicionamientos de los barrios, las calles, las cuacas, lo que está hablando usted. En el 2016, lo que empieza ahora en octubre 1, estamos estimados a gastar 20.6 millones de pesos para esos arreglos, pero lo que pasa es que si hay un techo que está liqueando, la ciudad de Tampa tiene muchos techos, tiene 160 millas cuadradas de territorio en la ciudad de Tampa y tiene más de 2.500 líneas abajo de la tierra que no se ven de agua y otras 2.500 líneas de cuaca para sacar el agua que hay que poner en la planta. Solamente en eso de ahí es donde viene el problema. Cuando lo que pasó aquí hace dos o tres semanas, atrás que empezó y aún todavía no ha acabado, déjame decir eso, que no ha acabado todavía, ahora lo que vi en las emisoras tuyas, lo que viene ahora y su carita en su prescripción, lo que viene ahora para el weather, está muy complicado para los otros lo que viene, porque viene la misma cosa que hace pasado tres semanas atrás. Diciendo eso es que hace falta mucho más que lo que estamos metiendo ahí, pero eso es todo lo que podemos meter. Pero el problema de las inundaciones no viene desde 2003, ¿no cree usted que se han estado colocando pañitos de agua tibia en un problema tan delicado y que muy seguramente algunos televidentes están pensando, ¿será que están esperando a que la situación se complique para realmente hacer algo por la comunidad? Puede ser que no crean así, pero no es así. La naturaleza yo no la puedo controlar, ni nadie la puede controlar. No, eso es cierto, pero ¿qué del proyecto? ¿Cuándo va a ser una realidad? El proyecto de realidad es esto. No hay dinero en el mundo, y te lo digo yo, y por lo que dice alguien te quiere meter mentiras, yo no, que se va a poner 100% que nunca va a pasar eso. Nosotros podemos gastar 200, 400, 600 millones de pesos, y el problema no se va a arreglar. O sea, tenemos que aprender a convivir con esta situación. Tiene que aprender a convivir con algo, porque la altura de esas, si cayó agua por tres semanas, sí se puede arreglar. La pregunta entonces es, y perdóneme, ¿por qué el alcalde promete un sistema de alcantarillado nuevo para supuestamente evitar las inundaciones cuando Tampa se inunda todo el tiempo? Él nunca dijo que se puede evitar todo. Él dijo, esto se puede aliviar, a un tanto que se puede aceptar. ¿Qué quiere decir? Que uno va a meter un carro por una calle, cualquier calle en Tampa, en el norte, en el centro, en el sur, en el esto, en el west, donde viene el carro, o en la casa, que no se funde, sí. Pero siempre va a haber un tanto de agua en las calles, porque si vuelve por dos meses, entonces ya el sistema cambia otra vez. Y donde vivimos nosotros, es un sistema que hay calor y hay agua. Y eso no se puede evitar. Recientemente alguien me dijo, y quiero transmitirle la opinión de las personas, porque somos un canal dedicado a la comunidad, y me manifestaba algo que me llamó la atención, y con el debido respeto lo voy a traer a colación. ¿No será que el consejo y la alcaldía trabajan de la mano para pagarse favores políticos? ¿Qué opinión le merece usted? No, yo no, eso no, el que te dijo eso, dile que a ver un saquiátrico, que eso no es verdad. El alcalde está en el manager de la ciudad de Tampa, y nosotros somos la legislatura, que miramos lo que están haciendo la gente. Y algunas veces hay peleas que no se ven, y algunas veces se ven públicas, pero eso no es así, eso no es así, te lo digo yo, y se puede hablar con los otros seis concejales, que eso no es así. Yo sé que la respuesta la tiene que dar el alcalde sobre este tema, y ya estamos cerrando esta entrevista, pero gran parte del presupuesto, y lo mencionaba inicialmente, va hacia la policía. No obstante, los índices de criminalidad, de inseguridad continúan. ¿Qué está pasando? Ustedes como concejales han analizado esta situación, y creen que realmente vale la pena invertir tanto en un problema que pareciera es como si le estuvieran colocando perfume a una alcantarilla? Bueno, perfume tiene un olor, y lo que estás diciendo es verdad, es realidad, de verdad. Cuando yo era niño, no había lo que había la violencia de ahora, pero todavía había, todo lo que tú veo ahí es violencia, en la escuela, en la casa, antes no había eso. En televisor, tú nada más que ves programas en las películas, se matan, se tiran a un aloplano, caen a 15 millas, no se les lastiman, solo los chiquitos se creen, los niños, que ellos van a vivir así. Sí, el mundo ha cambiado mucho. Pero Charlie, ¿qué hacer? ¿Cómo llevar al alcalde a que ofrezca resultados después de que exige tanto dinero para este tema? El sistema es, el gobierno es reactory, lo que está pasando no solamente en Tampa, en el mundo entero, y lo que está pasando es que la populación, no solamente en este país, ¿cuánto tú has visto tanta guerra en todo el mundo entero? De país, familia contra familia, religión contra religión, en todo el mundo está la cosa igual, no hay un país que se lleve bien uno con otro, hay que mirar las cosas como son, no solamente al alcalde, todo el mundo, en la opinión mía, hay que reivindicar que la vida es la vida, que respeten a los otros, y que sigan con su vida, que vayan a trabajar, que haya trabajo, principalmente que haya trabajo. Pero vamos un poco más para atrás, cuando era un chico, había cuatro en un camión de sanitario recogiendo la basura, hay uno, cuando era un niño había mucha más gente haciendo automóvil, ahora todo es robático, y el carro sale hecho. Los trabajos que eran de gente que no estudiaban mucho, que tenían que hacer, que tenían que trabajar, que tenían una oportunidad de trabajar, ya se han eliminado, entonces hay un void, que ha aparecido, y totalmente no es técnico todo, y no tan preparado. Lamentablemente tenemos que cerrar, este es un tema que pica y se extiende, yo soy pro familia, creo simplemente que de verdad, los padres de familia ocupan una posición muy importante en la vida de sus hijos, considero que las cárceles no transforman absolutamente a nadie, pero sí me parece interesante que el consejo, como tal, pues debería unir esfuerzos para crear iniciativas distintas, que le ofrezcan a los jóvenes que están en riesgo, de caer en drogas o en la delincuencia común, algo para que se mantengan al margen de todo eso. Tenemos muchos parques abiertos hasta las 12 de la noche, para que los chiquitos no estén en la calle, estén en el parque, porque ningún gobierno puede ser madre y padre de los hijos, eso tiene que ser madre y padre de los padres. Charlie, el tiempo es muy corto, lamentablemente, gracias por haber venido, esta es su casa, espero que venga nuevamente aquí a Mira TV. Gracias por ver el video.